Ya la tenemos acá, que ha venido colorida, como siempre, con muy buena onda. La recibimos a ella, Guille Balbuena, de Casa Guillermina. ¿Cómo va, Guille? Hola, Ceci, querida. Te extrañamos. Pero, muchas gracias, yo también. Pero, a mi querida audiencia de Radio y Televisión les cuento que fui a Buenos Aires porque, ¿viste que dicen que Dios está en todos lados, pero atiende en Capital? Sí. Bueno, es así. La pandemia, la verdad que nos alejó un poco de esto de ir, por lo menos los que estábamos en el rubro indumentario y calzado, todos los books, los catálogos, todo se elegía. Los desfiles que se elegía. Claro, antes se hacía todo presencial, bueno, después pasó todo a hacerse de forma online, por Zoom o lo que fuere, pero quien anda en esto te das cuenta que es otra historia ir, porque no podés a través de esto tocar la tela, ver en qué otros tonos vienen, no sé, tocar la calidad, más allá de la calidad, tocar el peso de la tela, si es transparente, si no, si va, bueno, hay cuestiones que las tenés que vivir. Así que, bueno, nos fuimos un poco esta semana a eso, a elegir las nuevas colecciones y la verdad que agradezco un montón haber ido porque estaba la posibilidad también de no ir. Claro. Pero agradezco haber ido porque cuando uno conoce lo que hay detrás de la marca, esa calidad humana habla de la marca. Bueno, ¿y por dónde anduve usted? Entonces, anduve, estuve en Buenos Aires, en la Soreiro, así que feliz porque estuve, me atendieron de reprimera y llegamos, enseguida nos pusimos de acuerdo para poder traer la marca y conocí eso, la humanidad detrás de la marca, que me pasó un poco como cuando la conocí a Natalia Antolín. Esa humanidad, eso de sentir que... Uno los tiene como, son ídolos. Son ídolos, porque Natalia Oreiro es una gran ídola mía. Claro, pero cuando uno ve la trayectoria, el esfuerzo. Cuando conoces ahí el esfuerzo, qué hay detrás de esa marca, la pasión, el amor, ninguna prenda sale del taller si Natalia Oreiro no da el ok. Está ahí, se involucra. La hermana también. La hermana Adriana, que la verdad me pareció increíble, me pareció una persona también súper profesional, amorosa y contando también lo que pasa en esta industria que uno desconoce cuando están... Porque yo soy un intermediario, vendo lo que producen distintas marcas, pero cuando encontrás la cocina y te cuentan ciertas cuestiones de entrar telas a la Argentina o encontrar telas o que faltan cosas para producir lo que venden hoy, no saben cuánto lo van a poder recuperar y vender en la próxima colección porque es una situación complicada y uno cuando escucha del otro lado decís, ah, bueno, entiendo un montón de cosas de por qué producen lo que producen, qué tipo de mercadería se produce y cuál hoy escasea. Claro. ¿Sí? Así que fue una experiencia increíble. Así que voy a traer en toda esta colección de Natalia Oreiro vienen unos tapados de paño que son soñados. Todos tienen ese toquecito que le da a Natalia esa femineidad, pero una calidad de los paños de los tapados. Las camisas... ¿Colores? Colores, en realidad vienen los negros obviamente clásicos y después tenemos un color tomate, rojo... Ah, porque ella es muy del rojo. Sí, que es precioso. Vienen los verdes, gordó. Ah, qué lindo. Bien, hermoso la colección es... Y me contaban que dejó un mercado ahí libre, Paula Candamber de camisas, que lo tomó Natalia Oreiro. Ah, mirá. Hizo una colección divina porque la confección de camisas lo hacen, no es fácil y lo hace un sastrero de camisas de hombres. Porque tienen obviamente el diseño, tienen ciertas terminaciones de confección que tienen que quedar impecables para ser una camisa de calidad. Bueno, así que... Estaremos ansiosas a ver todo. Sí, sí, sí. La verdad que fue una hermosa experiencia. También conocí personalmente a la dueña de Bendito Pie, Fernanda, que me encantó. Me encantó porque es una persona que sabe, nos contó todo lo que vivió en estos años de la marca, los vaivenes. Y la verdad que también presencié la colección y todo el amor y la pasión que le pone para producir en este país. Quedó pendiente que yo quiero hacerles nota para que nos cuente. Sí, 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 estaría re bueno. Pronto, si Dios quiere, le vamos a poder... Voy a coordinar notas con las dueñas de las marcas porque la verdad que tienen una historia de vida súper interesante. Y todos son emprendedores. O sea, para mí la humanidad del que hay detrás de escena de la marca, en este caso, habla de la marca. Claro, y ya lo mirás al producto de otra forma. Lo mirás al producto distinto. Porque ves al artesano. Totalmente, Ceci. Eso es hermoso. Es hermoso. Bueno, Guille, pero... Así que, bueno, hoy me inspiré con Sofie Marcobecki. Hicimos dos looks bien frescos, con mucho color en una de las prendas que pusimos. Y que los van a poder usar para un evento de día o para andar urbano en la tarde y en el día en Tandil para hacer las compras, por ejemplo. Bueno, ¿sí? La vemos y la escuchamos a Sofie, Fer. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, por acá Sofie nuevamente. Voy a mostrarles un par de looks que grabamos con Guille. Arrancamos por el primero. Mira esta blusa. Es muy linda. Es de las pepas. Es un color verde bien intenso. Me parece ideal para esta lucha del año. Resulta mucho con el bronceado. En la espalda es así. Lo combinamos con este pantaloncito de Natalia Tolín. Es bien edudadito, súper cómodo, fresquito. Lo podemos usar para vestir, para la tarde. Muy, muy comodín. Yo lo combiné con estas sandalitas, que son de lindito a pie. Muy lindas. Tienen como un trenzadito acá. Divinas. Bueno, ahí nos contaba Sofie ese look vibrante de blusa de las pepas. Es de lino. Tiene botoncitos en toda la parte de adelante, por si no se llega a ver. Es verde lima. Ajá. Y que tiene una estampa de diosas en colores rosa, azul, blanco. Y es como el homenaje a la diosa griega que ha hecho las pepas a través de esta estampa. En este color tan vibrante que se levanta cualquier look. Y en el caso de Sofie lo combinamos para contrastar y que vibre más la blusa con un pantalón blanco que se llama Bendición, de la línea de Antolín. Es de crepe. Es fit. Queda el cuerpo, más allá que en Sofie lo vemos holgadito, porque ella, bueno, es muy flaquita. Pero es fit. En ciertos cuerpos va a quedar un poquito más ajustado. Es de crepe. Y tiene unos tajitos al finalizar el pantalón. Y es súper fresco y cómodo. Esto lo podemos combinar si le ponemos un cinto, si le ponemos unas sandalias altas para una fiesta. En el caso, les cuento a la gente de la radio, lo estamos viendo. La blusa de las pepas que se la puso la modelo con un short negro de lino también. Y es un look totalmente urbano para ir, como les dije, de compras o estar durante el día frescas acá en Tandil. Y en los pies, Sofie lleva la sandalia Pili, de cuero, de bendito pie, que está en sale, que tiene tres franjas en la parte de la capellada. Dos más gruesas que te agarra bien. Y una finita, una trencita finita en el medio y también agarra el talón. La suela es de goma eva, lo que la hace súper liviana, de tres centímetros. Y son esas sandalias negras de cuero, livianas, que no pasan nunca de moda, clásicas. Las compran ahora y las van a usar todos los veranos. Tengo clientas que me dicen, hace 10 años tengo un calzado impecable de bendito pie. Así que aprovechen ahora otro y que está en liquidación. Así que bueno, nos vamos al segundo video de Sofie que nos cuenta esta falda divina con ese top que tiene. Hola chicas, bueno, seguimos con las looks. Miren lo que es este, es un poquito más jugado, pero es increíble. No, 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 esta pollera se roba todas las miradas. Y así, es hermosa. Es estampada, floreadita y tiene unas tablas que hacen que sea más original todavía. Me gusta muchísimo. No es hasta abajo de todos en estos tobillos, sino que tiene como un margencito. Por eso la combiné con estas botitas de bendito pie, para que se luzcan. Por eso es una bomba, re lindas. Recuerden que tienen descuento. También está bien. Y la combiné con este topcito también, que es de Natalia Antolín, baila China Suárez. Que es bien como, agarra bien, o sea, no se transparenta nada. Eso para mí es fundamental, para estar bien cómoda, a donde sea que vayamos. Ah, pero con música y todo. Sí, ese videíto lo hizo Sofi para desfilar un poquito ahí el look digno. Le cuento a la gente de la radio, está Sofi mostrando esta falda plisada de las pepas, que tiene un movimiento, es súper fresca, cómoda, tiene unas tablitas. Y una estampa fresia con florcita, súper power, para levantar también, como yo digo, cualquier look. Y obviamente, en el caso de Sofi, que lo puso con un top de Antolín de la China, en color nude, rosa, es de crepe lastizado, con cierre en la espalda, y que es bien agarrador, como la escuchábamos. Muy buen calce. Sí, como la escuchábamos a Sofi, que esto lo bueno es que lo podemos usar con o sin corpiño, y si decidimos usarlo sin corpiño no se nos transparenta nada. Qué bueno. Porque es un crepe bien gruesito, que hace que estemos cómodas sin que se nos vea nada. Y yo sí te digo, por ahí estos tops, si no queremos mostrar nada de panza, en el caso de Sofi, que ella sí muestra un poquito con la falda, podemos usarlo con pantalones bien altos o short bien altos, que no se nos ve nada, y quedan divinos, ahora que tenemos muchas opciones de indumentaria de tiro alto, que para mí son nomás, y ojalá nunca se vayan, porque el tiro bajo de pantalón, la verdad que era... El alto te estiliza, te hace más flaca, mejor cuerpo. Ni hablar. Y esta falda plisada, le cuento a la gente de la radio, que la estamos viendo, en el caso de las pepas, la modelo, es corte midi y la usa con una remera bien vibrante de algodón en color amarillo, pero un look mucho más urbano, con sandalias bien bajitas o zapatillas, y así podemos andar durante el día en tandil, cómodas, frescas, y con esa falda, con esas florcitas en todos los colores, que es, amamos esa estampa de las pepas. Bueno, atentí, Guille, porque se viene el Día de la Mujer. Claro. Ah, el 8, el Día de la Mujer. El 8, Ceti. Así que, bueno, es un buen momento para regalar o para autorregalar. Totalmente. Estaría buenísimo que tengan, se autorregalen, o manden a su pareja, marido, novios, lo que quieran, a que compren una gift card, que yo siempre digo, la gift card la adaptan al bolsillo de cada uno. Alguien viene y dice, solo tengo para armar una gift card de 5.457, y le armamos la gift card por 5.457. Claro. A la medida de cada bolsillo, que a veces también está bueno cuando juntan. Se juntan. Para regalos, que una pone mil, otra cincuenta, otra tiene, y juntan un monto. Bueno, con ese monto, ya le ayudan a la persona que están agasajando, para comprarse después con un poquito más, lo que quieran. ¿Sí? Bueno, tenemos la semana que viene, porque es el martes 8. 8, y ya, si Dios quiere, voy a tener adelantos de nueva colección. Así que, también, quien quiera ir a mirar esto que vamos a recibir. Lo que entra, ¿no? Lo que entra de las Oreiro, bueno, de las Pepas, de Bendito Pie. Yo, como siempre digo, estoy constantemente viendo qué cosas puedo sumar a Casa Guillermina, para embellecerlas, para que estén cómodas, para que puedan elegir, y tengan todas las opciones posibles. Me encanta que las ayudemos a vestirse lindas, y que armen su mejor look y el más cómodo. Mi 3659, allí está Casa Guillermina, pueden ingresar en la web, ahí están las propuestas, con precio. Que eso es fantástico. Guille. Así que, bueno, muchas gracias, y mañana quiero mandarle un saludo gigante, porque se casa mi ahijada del alma, Macarena Ulloa, así que que viva ese día de la forma más feliz posible, con todo el amor que se tiene con Ike de Grondona, y les deseo lo mejor, lo mejor del mundo, porque el amor nos hace mejores personas. Ay, sí, me encanta esa frase. Te la voy a robar. Es así. Vamos al cierre de este espacio. Natalia Antonín. Bendito Pío. Las Cetas. Soy Tizaña. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659. Casa Guillermina. ElImpes. Las T NICKES. Las Cetas. Las TIA.